Que tal banda de RadioMujerra.com Un saludo ahí para toda la banda Miren esta lavadora Es una lavadora Samsung Este Ya al parecer ya se bloqueó Ya no Ya no abre la puerta mía Y se quedó así Se quedó con estos números Y con este reloj aquí Ya la reiniciamos Supuestamente si la se desconecta se reinicia Pero no Y quedó trabada la puerta miren Ya no se abre Se quedó ahí con la cobija todavía dentro Entonces Vamos a revisarla porque Se quedó bloqueada aquí esta parte Si prende pero Ya Ya no hace nada miren No hace ningún movimiento Entonces vamos a Vamos a apagarla vamos a desconectarla Y vamos a ver aquí Hay que desconectarla primero Para poder trabajar ahí Ok entonces vamos a Vamos a quitar esta tapa Primero es la de aquí Nada más tiene dos tornillos Aquí tiene una Sacamos esta tapa Este vamos a ver este Aquí las Las tarjetitas estas A ver como están Tienen dos tornillos nada más Uno Dos Ok ya que están Las vamos a sacar Bueno la persona dice que Empezó a oler a quemado Entonces Vamos a checar de repente Una de estas tarjetas Estas son las que Las que se dañaron Miren entonces Oh Miren así se ve aquí como que más Se ve como humo Ya vieron aquí Se ve como Como que tuvo humo aquí Entonces vamos a Vamos a quitarla De aquí De aquí Tiene unas pestañas Ok Este es lo mismo La vamos a sacar así Ok Miren entonces Miren ya vieron aquí La Como está Como está de De sucio Que se quemó Ya vieron Esta parte también De aquí Aventó el humo Hasta por acá Y en la En la esta también Yo vi que Miren aquí En la Como se estaba Entonces por eso Que está bloqueada La Se bloqueó Allá el tablero De enfrente No Ya no pasa luz Para abrir el switch De la puerta Y Y por eso Este Ya se quedó así Se quedó Vamos a desconectar Estos conectores Vamos a ocupar Con un desarmador Sí Aquí vamos Ok 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 Miren entonces Es la placa Que Que ya no Aquí como que Tuvo un corte En esta parte Miren como se ve Negro Y hasta acá Se vino El humo Tiene unos Capacitores Aquí No sé Que Realmente Que fue Lo que se quemó Tal vez Un capacitor Pero ya vieron Como se ve Toda esta parte Bueno Mis amigos Pues entonces Yo pienso Que esta es la falla Aquí En esta parte De aquí Todo se ve Se ve normal Se ve que no Ya no siguió Este Aquí dañando El circuito Este Este circuito No se ve Como Como maltratado Se ve Se ve bien Pero este Si Esta Esta parte Ya no Aquí hay un fusible Pero A lo mejor Este Del corto Se También se Se abrió El fusible Ya no siguió Ya no siguió El corto Más Más Adelante Pues vamos A Voy a pedir Esta Esta pieza Nada más En En Ebay Pienso que Algunos 60 70 Dores Pienso que La voy a encontrar Y La vamos a poner Otra vez Y vamos a ver Cómo funciona Un saludo Ahí para toda La banda Y Ya estaremos En el segundo Video Que me hiciste Que tal Ya nos llegó La pieza Esta pieza Esta es Nueva La que nos Acaba de llegar Y esta Y esta La otra La que se Quemó Aquí Entonces Vamos a Vamos a hacer Lo mismo Nada más Vamos a Regresar A su posición A armarla Junto con Esta Y ya Este Vemos Ojalá Ya no se Trabe La 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 lavadora Y ya Puede abrir La puerta Pues ahorita Voy a ponerla Y ya Regreso Ya cuando Este Cuando la voy A prender Un saludo Ahí banda Banda Pues ya Le pusimos La placa La nueva Ya la Pues le pusimos A su lugar Y ya La vamos A prender Más bien Ya la La prendemos Ya le Ya se Se activó La Suiz De la puerta Ya sacamos La Sacamos La La comija Que estaba Miren Ya no No se Ya no Se Ya no Se Bloquea La Puede El seguro De la puerta Y aquí Ya puedo Hacer Todas Las Las Funciones De Antes No hacía Nada No No se Podía Hacer Ningún Movimiento Pero Ahorita Miren Ya Se Desbloqueó Porque La Tarjetita Esa Se Daño Y aquí Ya está Todo Listo Pues Espero Les haya gustado Este video Banda Y un Saludo Para Toda La Banda De Radio Mujarra Punto Com Que Misites Jojo Jojo Oh